Mi nombre es Soledad Urrutia, responsable de la CETEP, integrante de la UTEP. Nosotros ya veníamos movilizando, fuimos los primeros que llamamos a una movilización pasiva, la vemos viendo muy mal, nos adherimos, apenas se supo de este par a los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, si bien la veníamos pasando mal, con esto se agravó muchísimo. Nosotros tenemos todos nuestros centros en los barrios, todas las organizaciones sociales que integramos la UTEP en los barrios más carenciados, en los que menos tienen los derechos y ahora se los están terminando de arrebatar. Nosotros veníamos diciendo que hasta el año pasado veníamos peleando por trabajo genuino y ahora lamentablemente tenemos que empezar a pelear por comida en la mesa y eso es un retroceso para los trabajadores de la economía informal muy fuerte. Nosotros veníamos peleando por el trabajo genuino, por la dignidad y demás y ahora nos vuelven a poner en el lugar de que solamente revolvemos ollas. Para nosotros eso no puede ser así. Nos subieron que es aberrante los precios de los alimentos y de la garrafa, que es algo que son insumos básicos que nuestras compañeras y nuestros compañeros, nuestros comedores y nuestros merenderos son la mayoría los que usan verdaderamente esta unidad que nosotros la venimos peleando hace mucho tiempo, creemos que no va a terminar acá, que con un paro no se va a solucionar nada y que tenemos que seguir en unidad y con una lucha constante. Música